¿Qué es la contaminación que se genera en tierra? ¿Cuáles crees que son hoy por hoy los principales problemas que se enfrentan en la biodiversidad oceánica? Bueno, yo en principio diría que los océanos son el gran vertedero cada vez más cálido y más ácido de los últimos tiempos. Entonces sí es cierto que todo el mundo pensamos que el Amazonas es el gran pulmón de la Tierra, pero más del 60% del oxígeno que respiramos proviene de los océanos. Las tres cuartas partes de la Tierra es agua. Entonces son los grandes desconocidos, son los grandes sumideros de las emisiones de dióxido, de CO2, dióxido de nitrógeno, fosfato y de todo lo demás. Y sobre todo cada vez se están acidificando cada vez más, se están calentando. Al final ya no hablamos de los cambios de corrientes oceánicas intermedias o altas, sino hablamos de los ecosistemas de especies invasoras que cada vez llegan más. Cambiamos también, ya no sé, el tema de los microplásticos, es otro de los grandes problemas, sobre todo en el Mediterráneo últimamente. Hablamos sobre pesca ilegal, la polución. Yo creo que son los grandes problemas que tenemos con los océanos, además del calentamiento. ¡Gracias!